Gracias a Dios y a un hombre maravilloso abrí los ojos. No quiero volver a verlos nunca más. ¿Qué? No, 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 familia, tranquilo, tranquilo. Minonisita. Recapacita. A los bonzales se les acabó la vida de ricos. ¡Mi noni congeló mi cuenta! Y tendrán que irse por las buenas... ¡Lárguense de aquí! ...o por las malas. ¡Los bonzales son uno! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¡Trabajar! ¿Qué?